bienvenidos a un nuevo espacio de tu canal vamos a trabajar o vamos a diseñar este banner pero antes de empezar no te sugiero que compartas este vídeo porque el conocimiento es libre de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es sacar o borrar estos banners o banners perdón estos recuadros que vienen por defecto ya luego vamos a darle un color al entorno de trabajo clic derecho formato de forma 1 2 y 3 bienvenidos a un nuevo espacio de tu canal vamos a diseñar este banner en powerpoint ya pero antes de empezar comparte este vídeo que el conocimiento es libre bueno vamos a diseñar entonces nuestro banner para empezar vamos a borrar estos recuadros que vienen por defecto luego clic derecho vamos a ir formato de fondo vamos a darle un color cerramos esta columna y ya podemos ya nosotros insertar la forma lo que estoy haciendo es insertar esta forma bueno el rectángulo luego vamos a sacarle también el contorno sin contorno y vamos a ubicar una parte del medio también darle una altura vamos a trabajar con 9 centímetros para la altura y el ancho hay que ocupar todo el espacio del entorno de trabajo ya entonces ahora sí nosotros ya podemos trabajar en esta forma nuestro banner se puede hacer más grande si se puede hacer más grande bueno el tamaño que tú bueno que tu banner o que tú estés necesitando ya entonces yo voy a trabajar con este tamaño muy bien ahora sí voy a darle unos colores voy a ir a insertar una paleta de colores yo ya había preparado esta paleta de colores ya lo que voy a hacer es seleccionar esto bueno voy a ir a cuentagotas en relleno de forma y voy a seleccionar este color ahora cómo lo vas a hacer tú clic derecho formato de forma y en esta opción tú vas a ir a más colores fíjense que yo estoy utilizando este color con este número por ejemplo 0 en rojo 0 en verde pero en azul 46 ya tú simplemente coloca estos números y ya vas a tener este color sin la necesidad de obtener esta paleta ya sea por ejemplo si yo le pongo 100 tengo este color si le pongo por ejemplo 200 perdón perdón si le pongo 250 tengo ese color no y le pongo aceptar y se convierte en este color o tengo este color pero estamos trabajando con este color perfecto entonces listo por esta parte ya luego lo que vamos a hacer es ya utilizar las formas voy a insertar esta forma de acá y también voy a modificar estas vértices ya lo voy a dar bueno vamos a utilizar este puntito y que estén redondeaditos ahí vamos a sacarle también el contorno y darle un color de una vez ya vamos a darle el color vamos a trabajar con este color vamos a ir a relleno de forma cuenta gotas y tengo este color si tú este color es el anaranjado pero tengo este otro anaranjado para que lo veas yo voy a hacerle clic acá más colores y es este color no 255 en rojo y en verde 163 nada más y ya tienes este color ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar este esta columna y lo que voy a hacer es reducirle el tamaño y darle ya forma al entorno bueno perdón a esta a este banner a este diseño de este banner voy a girar en esta dirección no es necesario el ángulo ustedes ya lo calculan ahí pero yo voy a trabajar por ahí bueno el tamaño vamos a ver hay que reducirle el tamaño un poquito menos ya perfecto luego un control c control v control c control v y vamos a generar una copia ya y lo que voy a hacer es reducirle también no tanto por ahí me parece bien y vamos a acercarnos un poquito más para tener una buena visión o una buena vista del entorno de trabajo y bueno voy a dejarlo por acá por ahí control c control v y voy a generarle una copia cita voy a darle al ladito y vamos a reducirle también ahí para que sea un poco más delgado esto y los voy a dejar por ahí pero vamos a aumentarle de tamaño en lo largo vendría a ser esto y luego bueno estirar un poquito más grande me parece que por acá está perfecto ya y esto de acá también hay que reducir un poquito ya listo bueno generalmente vamos a trabajar con con estas formas con esta misma forma control c control v estoy haciendo una copia ya una copia y voy a a ubicarlos por ahí ya un poquito más creo que está cantando el gallo ya ahí y también estoy acá voy a reducirle un poquito menos no muy bien entonces eso es lo que vamos a hacer básicamente vamos a trabajar con todas estas mismas formas y los vamos a distribuir por acá entonces para que salga nuestro banner de acuerdo por ejemplo yo voy a agarrar esta pequeña forma esta de acá lo que vamos a hacer vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora lo que voy a hacer es cortar, vamos a cortar esto, voy a seleccionar esta forma y voy a sacarle el contorno, ¿de acuerdo? Pero voy a hacerle una copia, control C, control V, para no estar sacando cada rato. Vamos a dirigirnos a la parte superior, ¿ya? Voy a acercarme un poquito más. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, tapar una de estas formas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo selecciono todo, aunque podemos agrupar esto, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos esto de acá y también esto, esto ahí y podemos agruparlos, tal vez podemos decirle así, una sola forma. Entonces, allá, control Z. Me había seleccionado esto más. Entonces, si nosotros seleccionamos, vamos a ver si esto realmente funciona. Seleccionamos todo esto y lo vamos a ir en agrupar. Solo tenemos este objeto, ¿ya? Control Z. Y lo que voy a hacer es seleccionar todo de esta forma. Vamos a seleccionar, bueno, los objetos o las formas agrupadas. Presiono la tecla Shift, clic, y ya puedo seleccionar este de acá. Pero no me va a permitir cortar, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuevamente y los desagrupamos y tenemos que hacerlo uno por uno, ¿ya? Entonces, yo, bueno, yo voy a hacerle, bueno, voy a acercarme un poquito por acá. Y voy a cortar uno por uno esto. Selecciono primero esta forma, luego, selecciono la tecla Shift, selecciono la otra forma. Resto y tiene que ser así. Entonces, vamos a hacer esta operación, ¿ya? O vamos a realizar esta acción, ¿ya? Vamos a sacarle el contorno y vamos a generarle una copia. Control Z, Control V y vamos a sobreponerlo por acá, ¿ya? Por ahí. Esta forma, con la tecla Shift, puedo restar ahí. Nuevamente, Control C, Control V, una copia y luego este de acá. movinga. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Voy a utilizar iconos. En esta opción de insertar iconos tenemos iconos pero limitados, no hay muchos iconos. Voy a utilizar este programa donde hay iconos pero hay muchos iconos ahí y voy a trabajar con esta opción para decirle que quiero los iconos pero vamos a trabajar con este color. Vamos a ir en advanced, no sé si podemos trabajar con el icono que estamos, bueno con el color que estamos trabajando, me parece que es este de acá. Muy bien, una vez hecho esto vamos a seleccionar este icono, este color y vamos a elegir por ejemplo el icono de Facebook para este banner. Está arriba, lo sé pero estoy viendo si hay otro. Ahí está de acá, ya los voy a arrastrar, ya en el link del video, en el link de, o en el link de este, perdón, en la descripción te voy a mostrar el link, ya. Voy a colocarlos por acá, luego vamos a necesitar tal vez, a ver vamos a ir, vamos a insertar, vamos a borrar esto de acá, este icono, ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, sería así, ¿no? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a hacer, bueno, vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a hacerle clic derecho. Vamos a ir a guardar como imagen. Y vamos a decirle, por ejemplo, banner01 tal vez, y vamos a guardar en esta carpeta como, bueno, en formato png, puedes guardarlo también en jpg. O bueno, si tiene movimientos en jpg, pero lo voy a guardar en png, guardar, hay que esperar a que esta imagen se guarde y vamos a ir a esta carpeta, aunque no está acá. Está en esta carpeta, ¿de acuerdo? Y si nosotros abrimos nuestro banner, este banner ya estaría listo para poder ser utilizado. ¿Ya? Fíjense que es un, bueno, es un diseño sencillo, pero, bueno, ¿cómo debo decir? Profesional, ¿ya? Sería la palabra correcta. Muy bien, entonces, bueno, eso es todo lo que quería mostrarte en este nuevo tutorial. Si eres nuevo, que es, bueno, si recién estás viendo nuestros videos, suscríbete al canal. Algo muy importante es darle like al video y comparte este video que el conocimiento tiene que ser libre. ¿De acuerdo? Entonces, hasta la próxima.